Bueno, pues ahora seguimos con los ensayos en torno al andaluz. Y para eso el primer... ¿Era esto? La primera, claro. Ana Cernámez, que se pronuncia así, ¿no? Que nos va a hablar de los rasgos lingüísticos andaluces en las hacha romances. Un tema muy curioso y sorprendente. Incluso para los que nos ha gustado este tema como a mí, cuando lo vi, me sorprendió lo que había descubierto esta mujer. Cobales, tuya la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de doctorado en Filología Española de la Universidad de Almería. Y en mi ensayo presento algunos hallazgos de mi tesis sobre las hachas romances. El título del ensayo es Rasgos lingüísticos andaluzos en las hachas romances. Pero antes de nada, quiero agradecer a la sociedad para el estudio del andaluz por la ocasión de participar en este evento tan interesante, tan importante y tan bien organizado. Gracias a todos. Es la segunda vez que participo en una junta, ya que hace dos años participé en la junta de un paen con un ensayo titulado El origen del dialecto andaluz. ¿Qué es una hacha? La hacha en lenguaje de un hombre es una breve estrofa compuesta o transcrita por un poeta de habla árabe o hebrea como parte final de un poema en árabe o hebreo llamado Moab. No sé si dice exactamente así, pero bueno. La hacha más antigua que se puede pensar se encuentra en un poema que debe haber sido compuesto antes de 1442, situándola entre los textos líricos comprobados más ácidos de Arroba. Y así nos podemos imaginar a un autor, copista o poeta andaluzí de esta época. Entre cientos de archas andaluzíes conservadas solo se han encontrado unas 69 archas romances, de las cuales 43 en Moabazajas en árabe y 26 en Moabazajas en hebreo. Sin embargo, muy pocas de estas archas están totalmente en romances. La gran mayoría está compuesta en una mezcla de árabe y romances andaluzíes. Son, por tanto, archas parcialmente romances. Esta foto de 1898 muestra a un investigador de Cambridge, Solomon Schechter, investigando los manuscritos antiguos conservados en la gueniza o almacén de la sinagoga Benestra en el Cairo. Donde entre unos 320.000 fragmentos de manuscritos se encontraron más de 200 poemas, hasta entonces desconocidos del poeta andaluzí E. Judá Jalebe, y una veintena de fragmentos con archas romances. Hay que añadir que todos los manuscritos antiguos con archas romances andaluzíes han sido conservados fuera de España. En España, la poesía romances andaluzí se había olvidado hasta que en 1912, Menéndez Pelayo publicó un artículo titulado sobre los más antiguos versos en lengua castellana. Lo que llama la atención en esta primera referencia a las archas romances es que el autor se refiere a las archas precisamente como versos en lengua castellana. Y al poeta judío andaluzí E. Judá Jalebe como el primer poeta castellano de nombre conocido. Menéndez Pelayo, miembro tanto de la Real Academia Española como de la Real Academia de la Historia, entre otras cosas, sabía sin duda que Judá Jalebe nació en la Caixa de Zaragoza y vivió la mayor parte de su vida en lo que hoy es analogía. En 1949, Samuel Mikloster, un investigador de Oxford, es el primero que logra descifrar con éxito una archa romances de un poema en árabe. El mismo año, Emilio García Gómez la caracteriza como indudablemente en escandioso. Para Álvaro Galmester, en su libro de 1994, son archas mosárabes. A pesar de que el mismo autor confirma que en Al-Ándalus el romance fue hablado no solo por los mosárabes o sea los cristianos arabizados, sino por toda la población al-Ándalus. Por fin, en los últimos años, Federico Garcorián de Córdoba sostiene que las archas romances están escritas en el romance ándalus. O sea que hemos necesitado un siglo entero de investigaciones sobre las archas romances para llegar a lo que debería haber sido evidente desde el principio. Están escritas en el romance ándalus. Sin embargo, debido en parte a la fuerte polémica alrededor de las distintas lecturas de las archas romances apenas se han anunciado desde un punto de vista lingüístico. Un estudio de la lengua de las archas romances muestra que contienen varios rasgos lingüísticos propios del ándalus. Aquí ha añadido un ejemplo de lo que estamos estudiando. Un poema en hebreo de Uda Halebe, conservado en un manuscrito de la geniza de la sinagoga Benesca en el Cairo, actualmente en Reyes Laibre, Londres. No voy a intentar recitar el poema ni en romanza ándalus ni en español. Pero se puede leer, ¿no? Y a la izquierda la transcripción hecha de Galvez de Fuentes y a la derecha el manuscrito o la imagen del manuscrito. Bueno, lo dejo aquí un momento para que se corre bien. ¿No te atreves a leerlo? No. ¿Quieres decirlo? No sé si… No, no. Vale. Otro ejemplo. Es complicado. Sí. 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 Aquí hay otro ejemplo. Un fragmento de un poema en árabe, escrito en Almería, en el siglo XI, conservado en el llamado Manuscrito Collins, digitalizado por un investigador de Oxford, Avento XI. Sí. Ahí también te ve la parte que sería la harta. En tu mano. Bueno, abajo está la traducción. Sí. Abajo está la traducción. Es una traducción que, a veces, es mejor verlo sin traducir, se entiende mejor sin traducir a veces. No vamos a hacer la traducción,ณal de los altos los ojos. Las harta son, entonces, canciones preexistentes y independientes, insertadas en los poemas por los autores de las mua'axara. La preexistencia de las harchas implica que les conocemos los nombres de los autores de las harchas, aunque conocemos los nombres de los autores de las mohoshakas. Aunque el primer poema con harchas fue compuesto por un poeta cordobés que vivía en Cabra entre el siglo IX y X, no se ha conservado ninguna de sus mohoshakas. Algunas de las mohoshakas con harchas romances comprobadas son anónimas. Sin embargo, podemos ubicar la composición o transcripción de las harchas romances para la mayoría de ellas. Todos los datos con que conocemos apuntan a que los autores conocidos de las mohoshakas con harchas romances son andalusíes, y que la gran mayoría de las harchas romances están compuestas, transcritas o recopidas en lo cual hoy es andalusía. Forman parte, por tanto, del legado cultural y literario escenario de andalusía. El estudio de la lengua de las harchas romances muestra que contienen varios trastos lingüísticos propios del andaluz. Muestran ejemplos de pérdida de la L inclusiva y pérdida de la D interlocalica ordinal, algunos ejemplos de metálicos por influencia del árabe y una gran abundancia de diminutivos. Y como se puede ver en este mapa de trastos lingüísticos, la identidad vocálica casi siempre se elide en toda andalusía. Por otra parte, el uso del diminutivo en las harchas romances es tan frecuente y tan curioso que ciertamente debe ser uno de sus trastos más llamativos. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, lo que ya que se repite en seis ocasiones, estamos hablando de sesenta y tres harchas, entonces en cada tíos hay una. Pero en muchos otros casos lo más curioso es que el mismo sucipromance del diminutivo se añade a una voz árabe o hispanoárabe. Aquí tenemos unos ejemplos también de estos. Federico García Lorca es el que mejor ha escrito sobre el diminutivo y el andaluz. Granada ama lo diminutivo y en general por andaluzía. El negocio del pollo pone los largos y diminutivos. Nada es tan significante para la conferencia y el amor. La tradición del alabezco de la alhambra, complicado y del pequeño ámbito, pesa en todos los grandes franceses, hasta que ya se hacierto. El pequeño falacio de la alhambra, falacio que la fantasía anda a nuestro avión mirando con los gemelos a breves, ha sido siempre el eje excepción de la ciudad. Para decir que Granada no se ha enterado de que en ella se levantan el falacio de Carlos Víctor y la dibujada capadra. Por último, he incluido unas imágenes precisamente de la alhambra para tomar un descanso de las palabras y para recordar que como la alhambra, las franceses romances forman parte del legal y cultural de Andaluzía. Gracias. 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 Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno. No, una pequeña. Que cuando he visto antes el disminutivo este en yo o este yo o el yo, le ha recordado a que hoy en día en Andaluz todavía no tenemos ese disminutivo en cosas como el tipo de chicuelos o monstruelos y esa cosa así. Sí. ¿Lo tenemos todavía en el Andaluz? Bueno. Yo, por mí, me parece que sí, que se utiliza mucho el disminutivo en Andaluzía, sí. Bueno, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. A ti. Aplausos. 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 Bueno, aquí pone que graciosos somos los andaluces. Aplausos. Aplausos, perdón, perdón. Aplausos. 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 Es lo que nos dice, pero de graciosos, tenemos lo justo. Bueno, espérate, aquí ponemos el cante general. ¿Cómo va esto ahora, eh? Bueno, como decía, al pequeño donato que he hecho lo he titulado, qué graciosos semos los andaluces, que de graciosos tenemos los justos, pero es un espíritu que nos han indignado. Bueno, dice así, qué graciosos semos los andaluces, y eso que nos dicen que no sabemos hablar. Semos tan positivos que hasta nos reímos en nosotros, y no atacamos a los demás con saña ni exprecio ninguno, con las veces que se ríen de los paisanos en nosotros. Y no sólo cuando contamos chistes, sino también en multitud de ocasiones, ¿qué le vamos a hacer si semos así y aguantamos tanto? Y aguantamos tanto por las cambalas históricas que nos fueron aculturizando con crueldad, sufrimos represiones de todo tipo, hasta inculcar a la mayoría de los andaluces la falta de conciencia de nuestra identidad histórica como pueblo. Hasta tal punto esto es así, que cuando a un andaluz sencillo se le pregunta que qué es lo que es, por lo general responde, yo soy castellano, y todo para reafirmarse que no es gitano. Afirmación que hemos hice, que no sabe que por encima de todo es andaluz. El desprecio por lo andaluz recoge también otra cosa. Un ponero, si usted quiere plantar un frutado bueno, entonces se le adjetiva que el algo ese, al algo ese de castellano, sin apreciatarse de que el origen suyo no tenga ninguna relación con castilla. Y los oriundos del territorio ese, cuando llegan a estos reores, y mayormente por hablar en castellano, se les considera culto, aunque sean más ignorantes que una cebolla. Con perdón para la cebolla. Y como dice mi amigo Ertomá, lo de aquí es para mí, y lo de fuera es lo mejor. Y pensando de esta forma, así nos va a todos. En una tierra que envergé los jornaleros se tienen que ir a recoger las manzanas y la uva a Francia, las peras a Lérida, los espárragos a Navarra, y mientras los grandes latifundios andaluces se atiborran a subvenciones del gobierno de turno, teniendo la tierra semiabandonada. Sin sacarle la producción y los jornales que podrían dar si estuvieran racionalmente explotados. No solo se fastidia a los jornaleros, también a muchos agricultores que no saben ya qué sembrar. Que no siembren remolacha, que no siembren algodón, que el precio está por los suelos, que no siembren nada, que así el gobierno les dará subvenciones. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos una tierra tan rica, con un clima tan bueno, solo para que se recreen los turistas en ella? Y mientras los campesinos a irse al extranjero a buscar los jornales que les quieran dar. Pero mire usted, ¿qué pasa con los licenciados en nosotros? Porque muchísimos también se tienen que ir fuera de la tierra y nosotros para ganarse la habichuela, que aquí, como no les alimenten, los padres van a pasar más hambre que el lagarto rey. Aunque esto no fue siempre así. Antaño, los andaluces eran muy conscientes de su identidad. Escribían con una grafía que les fijaba la lengua suya, las lenguas suyas. Ya fuera la aljamía o la árabe andalusí. Y el gobierno era de ellos mismos, soberano en todo. Y se volcaban en defender su tierra y el bienestar de la gente suya. Todos tenían a gala promocionar la cultura. Y los nuevos ricos sabían muy bien que si querían tener prestigio social, tenían que hacer mecenazgo con los artistas y con los hombres de siempre. En las casas suyas hubieran de tener buenas bibliotecas y apontocar todo lo que ayudara a aumentar el conocimiento. Ya que éste era un don de Dios y mayormente ese era un deber que nos mandaba a la hermada grande. Y la tolerancia era la regla. Cuando el sincretismo unitario se embrujó en el sincretismo musulmán y éste fue a parar mismamente al islam, la convivencia entre creencias era total. Con Adarramán II se hicieron concilios cristianos en Andalucía. Y el jalifa lantero Adarramán III permitía que los pescadores comuneros y pesinas eligieran a los representantes suyos en asambleas democráticas. El jalifa reconocía los nombramientos estos y los ratificaba. El hijo suyo, el segundo jalifa, Al-Hakam II, permitió el estudio en la filosofía. Otros gobernantes andalusíes permitieron diferentes movimientos de perroso musulmanes como el de los sufíes. Y además contuvieron a algunos fanáticos alfaquíes que se empeñaban en querer reprimir a los musulmanes andalusíes que no practicaban el rito oficial sunní. De todas maneras, ya han pasado una pila de siglos desde aquella época dorada de Andalucía. Después, las invasiones del norte cristiano apoyadas por Europa se acabó el gobierno andaluz. Golpe a golpe, siglo a siglo, han ido jaretando la cultura nuestra. Y con una represión feroz a lo largo del tiempo han ido borrando la identidad en nosotros. Hasta tal punto que Ogaño, los andaluz del montón, no tienen ni idea de su identidad y el conocimiento que tienen en la tierra suya es ninguno. Ya que el poes que nos controla falseó toda la historia nuestra. Lo consiguieron. Mo' ando mo' esticado. Mo' déjare, mo' llamaban recién invadidos. Ahora se aprovechan de todos los recursos de nosotros. Mo' han convertido en un pueblo serví. Así, fácil y manipular al que han puesto en el último escalón social de los pueblos del Estado español. Arrimándole un gobierno autónomo que para más cachondeo lo siga aculturizando de más seguido cada día. Y haciendo de Andalucía el territorio más atrasado de Europa. Y todo eso, manca Andalucía sigue dando sabios que tienen que seguir emigrando lejos de la tierra que nos dio nacer. Qué graciosos somos los andaluces que lo creemos todos. Muchas gracias. Bueno, es difícil cuando se escribe en andaluzo algo. Hay que hacer un ejercicio mental para leerlo bueno, ahora toca a Juan porra blanco tú eres Juan porra blanco la presentación del taller lengua andaluza presente y futuro del grupo Andalucía Viva supongo que es un cuanto tiempo que es menos de 10 minutos un rato, no te pasa no te pasa la letra queda música pero bueno, para que por lo menos esto en verdad esto se ha remetido en la parte de ensayo en torno al Andaluz aunque esto es más que un ensayo en sí mismo más bien la presentación de una iniciativa que tuvo lugar o que ha salido alrededor de la parte esta que usted decía antes en la parte de la Asamblea General de la Asamblea o el encuentro la primera Asamblea Andalucista de Ronda en el siglo XXI que fue el año pasado 2015 de como consecuencia y que en principio formaba parte de la intención de los organizadores de este congreso o de este encuentro de la Asamblea la primera Asamblea de toda la gente andalucista en un sentido amplio que hubo en Ronda allí se vio o como yo fui en ese caso representando a la CEA porque había un taller que era lengua y literatura entonces yo pensaba que allí y los demás compañeros de la CEA pensábamos que allí se iba a hablar de lengua por lo menos lengua andaluza o que tuviera algo que ver con nuestra lengua y de literatura también pues nos parecía a priori un nombre que parece que atendía a la intención a los objetivos que tenemos también en la propia asociación pero al percatarnos de que quien coordinaba o el sentido que se le daba a este taller no era lo que esperábamos surgió la idea de plantearle a la organización de la primera Asamblea Andalucista de Ronda que en realidad después ya bueno ha dejado de llamarse o eso se llama bien el evento puntual lo que empieza a llamarse Viva Andalucía Viva que lo que pone allí que es un poco el colectivo que está promocionando todo esto pues al grupo promotor de Viva Andalucía Viva pues se le presentó una propuesta de incorporación también como otro taller más fuera parte o añadido a los que ya estaban aprobados y que estaban en funcionamiento y que salieron de esa asamblea de Ronda en donde ya sí que se hablara específicamente de la lengua andaluza y con un planteamiento como pone ahí presente y futuro con un planteamiento específico de que de una proyección de qué vamos a hacer o qué es lo que hay coger lo que hay ahora en día de lo que es el andaluz de la actualidad o lo que queda del andaluz o lo que hay que no sé lo que queda sino que está desarrollado desemborujado en la manera en que hay y ve qué proyección o qué posibilidad de futuro tiene entonces de ahí surgió esa propuesta de taller específico que está pensado porque allí ya se lanzó la idea de de organizar el segundo congreso de cultura andaluza el primer congreso de cultura andaluza yo no sé si algunos de ustedes estuvieron ahí allí yo no eso creo que fue en el año setenta y nueve ochenta el primero fue en el setenta y setenta y tantos setenta y siete me parece que fue en el setenta y final de los años setenta ya salió con suerte claro yo todavía estaba con casi con los pañales pegando vamos medio con el biberón enganchado así yo en esa época todavía no y desde entonces pues no se ha vuelto organizado más congresos de cultura andaluza como tal y ahora un poco potenciado por el grupo promotor de Viva Andalucía Viva entre los que hay varias agentes de renombre entre ellos el que más conocido a lo mejor es el antropólogo Isidoro Moreno pues están planteando y allí se comentó en ronda de ir a echar andada toda la maquinaria y todo el proceso para culminar en un segundo congreso de cultura andaluza que de aquí se hablaba en ese momento pues de como mucho un par de años o algo de esto bueno pues en ese contexto de en lo que tenemos que andar y en lo que nos estamos enriando para rematar lo que sería la celebración de este segundo congreso de cultura andaluza aparece la idea de tener un taller específico que hable de lengua andaluza presente y futuro bien como veis hay un poco ya básicamente voy a contar rápidamente lo que es la coordinación bueno me puse yo coordinador porque un poco lo había planteado a la CEA porque siempre tiene que haber alguien que coordine o un grupo de coordinación el objetivo que se plantea con este taller es analizar el objetivo más bien específico analizar la situación actual del sistema lingüístico andaluz esto por no poner lengua andaluza que a alguna gente le echa para atrás o le parece que es muy radical pero bueno sistema lingüístico andaluz que es lo mismo verdad que con más técnico y demás analizar la situación actual del sistema lingüístico andaluz sus deficiencias sus fortalezas las oportunidades de cara a valorar la importancia del mismo en la cultura andaluza en el conjunto de la cultura andaluza y de ahí buscar configurar un diagnóstico sociocultural de la implantación y el valor que le da nuestro pueblo podemos hablar tanto del pueblo llano como los intelectuales sobre esto el pueblo llano entre comillas intelectuales entre comillas lo que podemos decir el conjunto de la sociedad que daba lugar y que mantiene lo que es la singularidad de la cultura andaluza bien pues la implantación del valor que le da nuestro pueblo a su sistema lingüístico propio en el presente siglo XXI o sea que valorización le damos al andaluz a la lengua andaluza por un poco analizar eso si lo seguimos viendo como algo que nos tenemos que desquitar algo que nos acompleja o si le vemos como que algo que está ahí y no va ni nos viene ni fu ni fa o por el contrario lo vemos como una oportunidad de desarrollar las peculiaridades y las singularidades de la cultura andaluza y de ver de qué manera puede también ayudar a que el pueblo andaluz como tal desarrolle sus peculiaridades sus singularidades y su su como visión de tal manera que pueda de alguna manera encontrar su lugar en el mundo en esta globalización que va reempujando a muchos pueblos minoritarios y que van quedando también minorizados a la desaparición ¿no? Bien y también con la idea de plantearle al conjunto del movimiento andalófilo a aquella gente que le guste esto del andaluz de plantearle unos esbozos una serie de ideas de una estrategia cultural y política que posibilitara la pervivencia y desarrollo potencial del andaluz de la lengua andaluza en un futuro a medio y largo plazo eso como objetivo general la manera en que el planteamiento de este taller es meramente o es bastante práctico en el sentido de de utilizando unas técnicas propias de trabajo etnográfico pero también de de dinamización social etcétera etcétera es una cosa que son los talleres participativos no sé si alguna vez habéis participado en alguno que con una persona que ejerce de moderadora en un grupo se recomienda que no sean más de 20 personas para que sea operativo 20, 25 pues se va estableciendo una serie de se llevan unas preguntas preparadas de antemano y con un papelógrafo o una pizarra o un ordenador que se va visualizando visibilizando las distintas preguntas y después las respuestas que cada uno y cada una de los participantes van apuntando en una tarjeta y van dando respuestas y se colocan en el papelógrafo todo el mundo ve la respuesta de todo el mundo es una dinámica o sea tiene unas técnicas de dinamización y demás y conforme eso se va desarrollando pues se van viendo se van agrupando las tarjetas con ideas similares está en otro lado está aquí y se va avanzando a una segunda pregunta de más profundización de buscando y al final pues se van de alguna manera localizando lo que son la parte de posibles conflictos entre las personas que están interviniendo o las ideas que están expresando allí o posibles similitudes o si en el fondo lo que hay es una cuestión de forma y no de fondo todo este tipo de cuestiones se van planteando y con la idea de que a lo largo de dos tres preguntas cuatro como mucho en ese mismo taller se van sacando una serie de conclusiones y de propuestas de proyección de futuro y de actuación bien bueno esto más o menos por encima es lo que consiste esto entonces como veis ahí son dos fases una fase de diagnóstico una fase de propositiva ahí avanzan algunas preguntas ¿qué queremos hacer con nuestro acervo lingüístico propio de la cultura orá andaluza o de la cultura andaluza en general? otra posible pregunta ¿qué valor otorgarle al conjunto de las reivindicaciones culturalistas y nacionalistas andaluzas? por otro lado la gente que reclama la parte de la cultura andaluza en este caso también la lengua andaluza como una parte de la cultura otra serie de preguntas dirigida a la gente que le preocupa más el tema político de las reivindicaciones políticas y otra una tercera final lo que decía de qué estrategia plantearse al respecto una vez que se hayan avanzado respuestas y acuerdos o acuerdos no entendemos como acuerdos de esto que firman los políticos sino en el mismo taller de intercambio de papeletas y de avanzar afinando y encontrando los posibles conflictos que pueda haber entre los intervinientes en el taller bien a este taller tal como aparece de ahí en la fase de diagnóstico sería interesante invitar un número ya os digo limitado de personas para que sea operativo a personalidades o gente señera de la sociedad andaluza que tenga un determinado perfil el determinado perfil que desarrolle una labor o que busque o que le preocupe el futuro de nuestra sociedad de nuestro pueblo de nuestra nación de nuestro territorio como lo queramos llamar ¿no? de lo que es Andalucía su cultura y que pueda tener unas opciones más concretas con respecto a la lengua o unas opciones más concretas con respecto a la estrategia política y entonces eso viene porque mucha gente de los que trabajamos en el mundo del movimiento andalófilo de la escritura del andaluz y esto hemos detectado que en determinada gente que se autocalifica de andalucista o de nacionalista andaluza o de que tiene una intención de un proyecto político de ser lío del pueblo andaluz y de etcétera etcétera de emancipación y demás pues se plantea o esta parte de la pata cultural de la emancipación andaluza pues no se lo plantea o lo ve como un problema o lo ignora o lo niega o le da vergüenza o sea como sea parece que hay cuestiones que no encajan entre lo que sería la reivindicación política de los andaluz con la reivindicación cultural que tenemos otra gente de los andaluz de la cultura andaluza de la gente pues ayer se trataría de encontrar gente señera de podemos decir de esos de esos diversos mundos de la gente que lucha por andalucía en general y ver cuáles son los puntos en que a alguna gente pues no le gusta esto del andaluz otra gente que sí le gusta o por qué no le gusta en fin localizar en qué aspecto existe ese conflicto interno entre la parte política y la parte cultural y eso es un poco la propuesta del taller y ver afinar de qué manera o si realmente hay propuestas en común entre esos dos sectores podríamos decir y esto es un poco la propuesta que detallé entonces esto es lo que yo le planteé a Viva Andaluz y a Viva lo aceptaron y simplemente quería presentarlo aquí y si a alguien le interesa pues que colaborara sobre todo para localizar y que hagamos un listado de esas personas que tendrían que participar en ese taller que yo había pensado en Sevilla porque es donde se localizan más gente o está de la gente esta como podríamos decir de líderes de opinión etcétera que pueda haber en el mundo este en general de los andaluz y de la defensa de Andalucía o de tanto del mundo cultural como político etcétera etcétera pero bueno se podía plantear en otro lugar digase Antequera digase Granada mismo Málaga y eso está un poco bien y aquí lo que quería plantear si me podíais ayudar en este proceso si alguien tiene interés y demás o puede hablar conmigo después o mandar un correo a la CEA y colaborar en el desarrollo de este taller lengua andaluza presente y futuro y creo que no sé si alguna duda o ahora si bueno yo tengo una pregunta ¿qué tipo de preguntas se hacen en este taller? o cuál ¿puedes dejar un ejemplo de preguntas? si he dicho antes aparecen ahí en el parque está en letra muy chica la primera pregunta o más o menos bueno primero sería una ronda de presentaciones de ver de qué aspectos que si alguien viene del mundo sindical alguien viene de un partido político alguien viene de una asociación cultural de un nexo de vecinos de la defensa del patrimonio del valle de Guadalhorce de dónde viene cada uno de esa serie de presentaciones y después la primera pregunta o uno podría hacer ya lo digo esto es una propuesta se puede afinar ¿qué queremos hacer? o sea primero es tenemos esto la primera sería constatar que tanto quienes no le guste como si le guste o como quien no lo considera importante como si tenemos un acervo lingüístico en el pueblo andaluz o sea existen características propias que se dan en el pueblo andaluz tanto sea porque piensen que es una deformación de lo castellano como que es algo que está ahí que se tiene que perder porque es una cuestión de catetos o de lo que sea o de la parte positiva entonces si una vez que se constata que la gente dice sí es verdad que existe esto la gente habla así y hablan así aquí y no hablan de esta manera en Galicia entonces una vez que se constate ese hecho ¿qué hacemos con esto? esa sería la siguiente pregunta ¿qué hacemos con esto? ¿qué queremos hacer con nuestro acervo lingüístico propio de la cultura andaluza? y ya el siguiente paso ¿qué valor se le podría otorgar dentro del conjunto de las reivindicaciones culturalistas y o nacionalistas de Andalucía? pero un poco es en el fondo sería localizar a aquella gente que sí que siente algo por Andalucía que le pone pega a esto de la lengua andaluza ¿por qué? si parece que lo tiene tan claro en la parte política ¿por qué no lo tiene tan claro en la parte cultural? y esto sería un poco localizar esto llegar ahí a afinar en los argumentos ¿no? y en vez y una vez que se vean públicamente en este papelógrafo en este taller pues ver si hay posibilidad de plantearse una tercera pregunta o plantearla qué estrategias podemos hacer o si lo que tenemos es válido o no es válido si puede servir para una lucha para la otra este tipo de cosas y esto es simplificando mucho ya lo digo yo tengo una duda más práctica o sea tú estás proponiendo de buscar gente que esté en contra eso es y gente que esté a favor para confrontarlo ¿qué sería? durante un día o una hora sería un taller único un taller único de dos horas y media como mucho en un sitio determinado en un sitio determinado en algún en algún local donde podamos estar en círculos en torno a 20 25 personas una cosa así yo lo que veo que utiliza terminología política y yo siempre lo he dicho si queremos avanzar en este tema yo me olvidaría de los políticos yo al que invitaría principalmente a Paco uno de los que invitaría porque los políticos sean nacionalistas o no sean nacionalistas uno de esos al final distorsionan yo lo veo mucho en internet y en eso en el facebook y todo eso que identifican hablar andaluz o defender el andaluz una posición política y yo creo que no le hacemos ningún favor al habla andaluza o a las reivindicaciones que llevamos como sea si se hace desde un punto de vista político aunque es político es político y todo es política y en el fondo estamos haciendo política pero al hacerlo con terminología política y todo eso pero a qué te refieres es terminología política decir nacionalismo andaluz es terminología política por ejemplo simplemente es por localizar a los interlocutores no es no es que sea es como una manera como hay que llamarle a la gente que desde un punto de vista político reclama a los andaluzes yo es que cuando he visto la gente que más se acerca a estas cosas es gente sencilla sin ideología y a veces he visto más rechazo en esos supuestos políticos andaluzistas nacionalistas todo eso he visto más rechazo que gente normal que a lo mejor no sé a quién vota pero no vota el PSOE o el PP o yo qué sé pero a veces he visto ese rechazo en el mundo llamado nacionalista andaluz o sea tú lo que propones es confrontar claro es que eso es precisamente que de qué viene porque lo extraño desde mi punto de vista es que gente que reclame o que lo tome como una bandera la cuestión nacionalista de Andalucía después no sea capaz de admitir cuestiones culturales de Andalucía por eso es un poco que confrontar a esos sectores para ver si puede por lo menos encontrar respuestas pero corremos el riesgo que se convierta en un debate político no si es un debate no sería ni transmitido por internet ni nada de eso es un taller es una dinámica de grupo me parece magnífica la idea y porque yo creo que es una cosa que los andaluzes representaban siempre hablamos por ejemplo yo soy andaluz y el otro andaluz no sé son los doyentes de explicarme pero luego pero luego a la hora de entrar en materia de lo que es un que queremos para Andalucía entender nuestra lengua ahí a la hora de entenderla como que nos quedamos atrás por ejemplo yo le reconozco a Cataluña es que la mayoría de los catalanes se sienten orgullosos de ser catalanes y como que la monóloga no es como de y el hecho de decir o de defender qué queremos para nuestra tierra que va con un partido político el hecho de defender nuestra tierra no debe de ir nunca imprendado de un partido político es verdad que hasta ahora yo aquí yo sí que pertenezco al partido o ya exprimiendo el partido de la moneta aquí que hemos defendido siempre lo que es lo nuestro pero porque yo pienso que las monoplas debemos de defender lo que es lo nuestro y lo nuestro es el habla nuestra tierra todo ello pero no tendremos que sentir vergüenza de hacerlo que es lo que yo creo que 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 no ha atarcado a ciertas personas que hemos defendido eso desde siempre desde los otros partidos políticos yo creo que la política hay que dejarla fuera de lo que hay con nosotros que hay con nosotros si nosotros fuéramos capaces de dejar la política fuera de lo que hay con nosotros yo creo que nos iría mejor pero hasta ahora mismo a todos los que defendemos de alguna manera nuestro pueblo nuestra lengua y todo lo nuestro que nos pasa por ejemplo por decir que tenemos que hacer un buen ejemplo a un partido político que no es capaz de defenderlo y si nunca yo lo he sucedido yo me siento orgulloso de siempre de haber defendido a Andalucía y creo que eso es lo que tenemos que hacer no estamos en partidos políticos pero porque tenemos que sentir el buen ejemplo de decir que queremos lo mejor para Andalucía el mejor tema es lo que tú propones porque ahí veníamos el proceder de mucha gente de Andalucía que defendiendo muchas veces defendiendo que es la de Andalucía luego no es capaz de defenderlo y no es capaz de defenderlo porque ahí sí que entra la política y nos vamos a otro estado de de qué de qué no le interesa qué partido le interesa es decir es un debate complicado pero que lo que me parece es una más tan realidad y yo con una cara que vaya a ser cuando hablas cuestiones planteadas oye yo dije esta mañana que yo observo opresiones de otros sitios y disoluciones pero también que ha nombrado Cataluña hay que observar éxitos de otros sitios y en el caso de Cataluña es que no los construyen muchos de nosotros tenemos un periodismo sobre los catalanes y demás pero ellos se construyen así y por ejemplo en Andalucía tenemos un centro de estudio de Andalucía que se llama la Universidad de la Presidencia y en el caso de Andalucía hay un libro financiado con dinero que se llama Identidad Indústica de Andalucía cualquiera que haya leído este libro verá que realmente el libro es la negación de la identidad indústica de Andalucía quizá el libro donde yo tengo más apuntes por aquí y después cualquiera que lo lea se re reí con mis apuntes porque en algunos momentos no tienen ni puta idea este tío este tío es un perdón no es la negación ¿por qué? porque a nosotros nos están construyendo yo decía hoy nos construyen y desde la misma Andalucía nos dejamos que nos construyan y nosotros lo que tenemos que hacer es construirnos a nosotros mismos pero como decía una y por eso voy a borrar opresiones de otros sitios mujer, negra, lesbiana en Estados Unidos Lord decía no se puede no podemos construir la casa con las herramientas del agua y eso es lo que se dice en Cataluña no construyen su casa con las herramientas del agua en Andalucía construimos la casa con las herramientas del agua estamos indefensos con herramientas contextuales y con herramientas políticas la política sí es importante es lo partidista y lo que hay que dejar fuera es todo es la política y cuando confundimos política compartiremos ahí está dando una idea de cómo tenemos interiorizado que la política pertenece que sin partido político no se puede hacer política es lo mismo es una acción política toda acción política que podemos llevar a cabo pero necesitamos herramientas epistémicas que lo intento hacer yo no construir para cualquier herramienta que están pensadas pues de ideologías verticales de ideologías que están en función de interés y que desde las mismas universidades están haciendo pensar a los alumnos bueno lo tenemos tan interiorizado que es difícil a veces despojarse de hecho yo cuando hablo veo una cara que habla y digo si la audiencia habla de mirar el mundo y no verificar que es que es lo normal y entonces yo creo que deberían hacerse muchas charlas grabarse mucho en internet eso hablo mucho en latinoamerica lo están haciendo y ustedes lo ponen pegados en internet y yo lo puedo ver desde Huelva o desde La Conchichina y enterarme y empaparme lo que están haciendo por ahí subir a internet los libros porque al final es porque eran mi capta de la biblioteca en PDF más de los proyectos y dotar de herramientas y de construir de construir a ver vamos a ir terminando un comentario un poco claro esto del taller es una cuestión meramente operativa de estrategia de cómo obtener información el objetivo no es el taller en sí mismo yo no soy tan ingenuo de pensar que la gente que vaya a ese taller vaya a salir convencido de que tienen que hacer un acuerdo entre ellos y salga una misma estrategia sino ahí lo que es una manera de obtener información de fuentes diversas confrontando con una metodología participativa esas distintas opiniones por eso hay que localizar muy bien los stakeholders en inglés como los líderes de opinión pero de distintos sectores no solo a lo mejor alguien que sea del partido andalucista pero que no le guste el andaluz o alguien que sea del PSOE pero que sí que le guste la cuestión está en buscar la diversidad de distintas maneras de distintas perspectivas de enfocar el asunto y entonces dependiendo de 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 esa variedad podremos sacar una diversidad de puntos de vista también y de puntos de vista de soluciones y y lo que lo interesante de esto es documentar el proceso del taller documentar la obtención de esos stakeholders de la gente que va a participar y después documentar también las conclusiones del taller y todo esto hace un artículo todo esto vamos a presentarlo y decir mira hemos confrontado a gente de distintas opiniones con respecto a la cultura andaluza y de qué hay que hacer con lo con nuestra cultura qué queremos hacer con lo que tenemos si somos conscientes de lo que tenemos ahora qué hacemos con esto pues entonces de ahí básicamente esto de ahí pues ve qué dice cada uno de las distintas opiniones y de lo que salga de ese taller documentarlo publicarlo y que se difunda pues yo creo que eso no sé si se ha hecho alguna vez una especie de vamos a ir terminando habla tú no bueno lo digo habla breve porque después tienes que volver a hablar no no yo simplemente decía ahí por lo que tiene razón la diferencia entre cataloguía o el país ha sido los dirigentes políticos que desde la cultura que es donde teníamos desde la cultura desde la educación han empezado a decir que no hay así incluso cantando probablemente como la catabal como el papá incluso rastando la ley porque esa es nuestra idea y eso es lo que tenemos que hacer y aquí sin embargo nosotros lo primero que hemos hecho es que soñar nosotros mismos nuestros dirigentes en la salud y no dejarlo hablar en la salud desde pequeños y decirnos cómo tenemos que decir las cosas según se dice el castellano y este es nuestro gran problema que los catalanes se van a alcanzar que los pastos se van a alcanzar y los cielos y nosotros no lo tenemos porque tenemos ningún dirigente capaz de haberlo alcanzado bueno vamos a seguir con el programa porque aunque aquí en el programa pone que terminemos a las 8 no porque hay que dejar porque tienen que preparar para el otro el que rápido venga que no se va a hacer porque en toda la península quien hace más política es cada uno si tú eres profesor y no sigues por aquí tú vas a la calle y los profesores que hay aquí que hay aquí en la ciudad me refiero pues si no siguen por aquí enseñando los niños en castellano o no si no enseñan en castellano van a la calle y si no enseñan en castellano pues suben para arriba suben para arriba y no son capaces de decir nada bueno no sé seguimos con el programa ¿no? pues calo se toca ahora entramos